Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Tony del canal de Tony el Chino Vlog y hoy les traigo este nuevo video En este video vamos a hacer un reto ya siendo de dominadas, trucos y todo este tipo de cosas del fútbol y también haremos un poco de ejercicio, lagartijas, abdominales, barras el que haga menos dominadas, ejercicio, lagartijas, cualquier tipo de cosas el que va a pagar un pinche chesco, bueno más bien un chesco no, un agua bien helada porque como estamos haciendo ejercicio y como queremos quemar calorías es lo que queremos hacer ahorita, que comencemos ¡Manda saludos Luis! ¿Ya estás listo Luis? Sí, bueno ¿Qué es lo que harás primero, la dominada? A ver, empiésale pues Una, dos ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya vieron que estos trucos son los más sencillos y básicos del pinche fútbol Ahora vamos a hacer un reto de pegarle tres veces al pinche travesaño A ver qué es lo que pasa al travesaño de ahí Y la verdad que va a ser ¿Qué te parece este de aquí? ¿Hasta aquí está bien? ¡Suscríbete! 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 Ahora como ya no tenemos más ideas amigos Nos vamos a poner el pinche balón en el dedo A ver qué tal nos sale A ver qué tanto duramos ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos ya estamos cansados y vamos a tomar un poco de agua porque de tanto esfuerzo Ahorita nos seguimos viendo Espero que les haya gustado No olviden suscribirse, dejar su like Y activar la campanita de notificaciones Que está aquí abajo en el video Pues voy a estar leyendo sus comentarios De que otro tipo de video quieren que suba Nos vemos para la próxima Y adiós